Este es como si fuera una sangría, Felipe. No, es una sangría, pero es un joven. Para proteger su joven, su honra de ello. No, pero es un joven. No, es un joven, es un joven, es un joven. Es un joven, es un joven. Está armazurando. Igual va a filtrar. Ahí es un IV, no. No, porque regularmente se viste en el agua. Se empezaría. A ver, no se lo anterior.